Un hombre se encontraba bebiendo unas cervezas con su pareja sentimental en un establecimiento de élitas, cuando de repente ingresó un sujeto para asesinarlo a balazos a la vista de todos los clientes. El violento hecho fue en una plaza comercial ubicada sobre la avenida Río Nilo al cruce con Boulevard Marcelino García Barragán, en la colonia olímpica en Guadalajara. Fueron paramédicos de la Cruz Roja quienes confirmaron que el hombre de aproximadamente 35 años había muerto tras recibir tres impactos de bala. Al momento de arribar confirmamos un masculino de 35 años y de edad aproximadamente, el cual presenta tres impactos en lo que viene siendo la región del cráneo. Fue en el segundo piso de este establecimiento en donde se registró la agresión y elementos de la Fiscalía del Estado levantan los indicios en el punto. De las características del responsable, la mano refieren de 1.80 de compresión regular, el cual refieren y testigos que este ya se encontraba aquí en el lugar ingeriendo vidas embriagantes y que en un momento se le acercó y sin mediar palabras, de una manera directa, les hace las detonaciones. ¿Qué indicios en el sitio, jefe? Tenemos dos cascajos, dos cascajos posiblemente sea de 9 milímetros. Sobre el causante de este asesinato, se dijo que escapó a bordo de un vehículo blanco. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses arribó al sitio para las investigaciones. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Armando Parra.